Música Buenos días amiguitos del minecraft y bueno estamos aquí en otro tutorial bien y que vamos a hacer hoy bueno pues hoy tengo un pequeño pack de cositas un poquito variadas de minecraft que deberíamos de saber para jugar al minecraft vamos no es que deberíamos de saberla obligatoriamente para jugar a minecraft pero son cosas que pueden venirnos bien a lo largo del desarrollo del juego así que pues nada sin más dilación vamos al lío uy ahí estamos bueno pues eso variados que tenemos en variados pues unas cuantas cositas voy a empezar por lo más facilito bueno más facilito no arcilla bueno sabéis ya como se consigue la arcilla en zonas que haya agua si acercáis y miráis por el sol pues suele haber ahí una gran probabilidad de que haya un bloque de arcilla por ejemplo mira aquí tenemos si no me recuerdo esto es piedra es que no sé si es piedra o es arcilla esto va a ser piedra vale va a ser piedra no entonces esto no no vale es piedra confirmamos que es piedra pues eso podemos conseguir arcilla ya lo sabéis eso ya lo expliqué anteriormente y esta arcilla pues podemos hacer cosas con ella por ejemplo que podemos hacer meterla en un horno con un combustible he metido vara de blade porque lo tenía a mano y eso mismo aparte de que la vara de blade pues duró una barbaridad y podemos cocinarlo una vez que lo cocinamos obtenemos ladrillos con estos ladrillos que podemos hacer muchas cosas pero realmente ahora mismo lo que podemos hacer lo que vamos a hacer bueno voy a explicar otras cosas voy a coger estos ladrillitos que tenemos aquí podemos hacer básicamente dos cosas lo primero un material de construcción esto ya lo veremos que son los bloques de ladrillo que se hacen con cuatro ladrillos sí ha sido un poquito improvisado pero bueno sé que sabía que se podía hacer y pues no lo había ni comprobado y los maceteros que es lo que yo quería enseñaros a continuación si ponemos en forma de V igual que si hacen los los botes de cristal para las pociones nos tenemos los maceteros muy bien sacamos un maceterito vamos a hacer otro porque no muy bien ya tenemos dos maceteritos y con el que tengo aquí tenemos tres y para qué sirven los maceteritos maceteritos porque digo maceteritos con la etiqueta esta pues no lo sé no me voy a mucho caso vamos a coger también una amarilla tenía una blanca tengo una amarilla no veo otro color vamos a coger otra amarilla porque sí porque lo digo yo y bueno pues son básicamente decoración pura y dura ni más ni menos esto es pues para decir al lado de mi casma voy a poner uno aquí y otro aquí y vamos a meterle florecitas coger las florecitas le das clic encima cloc y cloc y pues nada puedes hacer un poquito de decoración para tu casa no tiene más misterio los maceteros es simple y llanamente pues eso decoración así que pues ya lo sabéis ponéis el macetero coger las florecitas le das encima y tenéis un macetero con una flor y bueno pues así obtenemos los maceteros ni más ni menos vamos a dejar esto más cositas esto lo vamos a dejar de aquí bueno y los bloques de ladrillo que los son así son otro bloque además de construcción pues se trabaja con él igual que con los demás bloques de construcción ahora los barrotes barrotes fácil con hierro normal y corriente y se hace igual que si fuera una trampilla creo que es o una no sé no me acuerdo de qué era pero así con la madera y salía creo que era la trampilla y obtenemos de cada de cada seis bloques de cada seis lingotes de hierro tenemos 16 barrotes lo cual sale bastante bastante bien que podemos hacer con esto puedes usarlo tanto como para la decoración como para hacer cosas no tan decorativas por ejemplo vamos a hacer una jaula si es un poquito cínico pero si puedes hacer una jaula arreando que ser un día y encerrar a la gente dentro y cosas así esto se suele usar mucho para los servidores para por ejemplo hacer 12 bloques de alto con la gente y cosas así nada más que prácticamente pues vais investigando y podéis hacer cosas podéis hacer lo que queráis con ello otro material más de construcción más ni más ni menos vamos a coger un piquito ahí pum fuera bueno eso con la mano si quieres picarlo pues te puedes tirar un buen 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 rato y pues nada lo más sencillo para picarlo es coger un pico y hacerlo y picarlo bueno pues aquí tenéis los lingotes esto podemos hacerlo bueno voy a hacer un poquito más para que veáis y vamos a hacer una jaula bien hecha voy a hacerla aquí aparte para que veáis que se puede hacer una jaula bien hecha y pues para dejar a gente encerrada bueno y además quien tenga por ejemplo el mod este de el lucky blocks pues estará harto de ver jaulas de esta porque es una de las jaulas que sale con el lucky link mira es una jaula un poquito cutre pero de aquí no sale ni queriendo a no ser que tenga un pico muy bien para no sé por qué he hecho la tonterna pero nos vamos a escapar por aquí debajo ahora ahora arreando que gerundio ahora muy bien he venido a hacerme el agujero de salida encima del otro barro muy bien pues sí eso rep y se atranca ahora fuera ahí se queda una cosa menos muy bien dejamos los lingotes muy bien lo siguiente que vamos a hacer calabaza iluminada un crafteo de los más fáciles de minecraft calabacín que puedes obtener semillas obviamente y linternín y hacemos calabacín linternado calabaza iluminada ¿para qué sirve esto? pues básicamente para cuando se haga de noche tener los sitios iluminados por ejemplo ya que tenemos aquí los barrotes vamos a poner una calabacita aquí no puedo ponerla encima de los barrotes bueno pues no se sabía pero ya lo sabemos no podemos poner la calabaza encima de los barrotes podemos colocar calabaza aquí vamos a tapar esto que se queda muy feo cuando le dé la gana que se ponga verde podemos poner calabaza aquí y ya tenemos esto muy iluminado para por las noches vamos a hacer nada más esto es decoración de Halloween bien y divino vamos a colocar otro aquí y ya tenemos esto iluminado ni más ni menos ahora bueno pues lo dejamos así y ya está ahora esto va adentro decorativo si mucho y ilumina pues ilumina bastante bien la verdad ahora vamos a venir aquí manera de almacenar el trigo normalmente el trigo se suele almacenar así esto no sé si lo metieron en la 1.7 o en la 1.8 con el trigo puedes hacer bloques ni más ni menos no tiene más defectos de fabricación ni más tonterías es así puedes hacer bloques con los con el trigo y bueno pues de 64 de 64 leches de estos de trigo puedes sacar 7 bloques y con los bloques con los bloques estos con las balas de heno puedes sacar el trigo otra vez ni más ni menos no tiene más misterio es otra manera de tener las cositas ordenadas muy bien 7 defectos y tenemos uno más aquí pues muy bien ala sin más calentamiento de cabeza fuera otra cosa hecha cosa siguiente la rienda la rienda es una cosa que no sabe hacer mucha gente y va bastante bastante útil se hace primero así como una flecha y ponemos una bola una bola de slime que si sabéis se tiene matando los slimes y obtenemos de cada conjunto dos dos riendas vamos a hacer unas cuantas y bueno esto ya lo vimos en el capítulo de en el capítulo de los animales no en el que expliqué la granja estuvimos ya viendo con esto bueno como veis esto ahora está iluminando está todo iluminado y está de noche es por por las lamparitas estas que hemos puesto ni más ni menos y vamos a dormir porque estoy en bueno yo voy a armadura todo voy full dayamon si se me atraviesa algún bicho me lo cargo y ya está bueno las riendas estas son ni más ni menos que para mover los animales como creamos por ejemplo tenemos aquí un pollito uy que poquito falta que casque y bueno pues lo podemos pillar si se deja y si no se deja pues también que se me ha tropezado el ratón dos veces aquí ahora quiere pillarte por favor a ti y a ti podemos pillar varios animales a la vez los agarramos y nos los llevamos veniros ven te a que va a ser más difícil bien ven te veniros y bueno pues ya está así los podemos recoger y nos los podemos traer a nuestra granjita pasáis pasáis ahí estamos y bueno aparte de eso pues podemos agarrarlo a las vallas así veis vamos a agarrar primero la valla y este lo podemos agarrar a otra valla por ejemplo a esta ahí está y bueno pues podemos dejarlo en las vallas y si queremos sortarlo pues cogemos le damos aquí y se suelta si queremos volver a pillarlo pues lo volvemos a pillar esto es pues ir trasteando con ella y se aprende rápido a usarla no tiene mucho misterio no solo se pueden pillar eso sino se pueden pillar por ejemplo los cerdos se pueden pillar todos los animales lo podéis pillar el cerdo aunque no va a seguirme le dais click y lo sortáis podéis pillar las vacas podéis pillar prácticamente todos los animales que no sean hostiles de minecraft los podéis atrapar con esto y ya está sin problema ninguno a la cosita siguiente explicada vamos a por aquí está por el agua si un min por aquí vamos a dormir antes de que se haga de día a mi mi así está y sigo explicando cositas vamos a ver fuera venimos por aquí esto ya nos hemos explicado siguiente vamos a explicar el reloj de sol la brújula ya la explicamos anteriormente así que no toca el reloj de sol no es nada del otro mundo son cuatro lingotes cuatro bloquecitos de oro y un y un pegote de resto en el medio y bueno pues así tenemos el reloj de sol esto para qué sirve básicamente para si tú estás en en una mina en un sitio oscuro te indica cuando cuánto falta para que salga el sol ni más ni menos te indica cuando está de día y cuando está de noche si lo fijáis hay una parte oscura y una parte clara si tú estás por ejemplo aquí escondido estás mineando no sé qué no sé cuántas pues si te paras a mirar ahora mismo está el día a la mitad del día está empezando el día el día sería la mitad del círculo pues ahora mismo te das cuenta de que está empezando el día ni más ni menos cuando llegue la noche pues estará oscuro lo vamos a dejar aquí y iremos iré diciéndolo conforme vayan saliendo los diferentes estados del reloj os lo iré explicando pero bueno por ahora no le vamos a hacer mucho caso ya sabemos que está ahí que sabemos que es el mismo de día así que cuando llegue de noche pues se verá que está en la parte oscura vale pues eso no tiene nada lo dejamos así y vamos a dejárnoslo aquí vamos a soltar esto y vamos a explicarla dinamita divertido bueno pues supongo que sabréis cómo se hace pero si no lo sabéis yo os lo explico ahora mismo básicamente arena y polvo polvora 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 no un polvo una polvora cogemos lo colocamos así necesitamos no así no eso es la arena estoy esta mañana yo un poquico peso recién levantado y no y no calculo bueno pues colocamos los 5 de pólvora haciendo una cruz y colocamos arena en los demás y así tenemos la dinamita ni más ni menos no tiene más misterio ni más de nada tengo 5 ya colocamos este aquí colocamos este aquí 11 vale y hacemos así vamos a colocarlo todo 15 y así ya tenemos la dinamita no tiene más misterio ni nada ya está vamos a hacer un menchero ahora que me paro a pensar y creo que teníamos un menchero tenemos que tener un menchero en el de los portales o tenemos que tener pedernal en algún lado y si no pues tengo pedernal en un momentito y nos pegamos fuego aquí a la dinamita o hacemos una placa de presión ahora vamos a hacer una placa de presión para ver la dinamita explotar y todas estas cositas bueno placa de presión ya sabéis como es creo que lo expliqué vamos no sé por qué he hecho tantas pero bueno ya tenemos placa de presión para aburrir y vamos a explotarlas vamos a hacer una montaña aterizas porque sí porque lo veo yo que queda por explicar en el briste si no lo dejo para el final vamos a ver que queda por explicar y dejamos la dinamita para el final vale queda por explicar el ender chest si no lo explicamos hoy lo explicamos otro día no sé cómo vamos de tiempo siquiera voy a mirar ah quedan 7 minutos vale no da tiempo vamos a ver bueno pues explotar la dinamita es bastante fácil si queréis que una explote a otra pues la tenéis que poner más o menos cerca si la ponéis así pues esa va a hacer que explote esta sí o sí esta puede ser que haga que explote esta pero yo pues en caso voy a poner esta y bueno pues ya os digo esto es poner unas cuantas dinamitas y hacer un parque divertido y tan 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 divertido vamos a ver que hacemos de esta montañita con una poquita TNT vamos a ver que somos capaces de hacer yo creo que hasta aquí está bien bueno ponemos una plaquita de presión ups vaya le he pisado y nos vamos a poner aquí mismo yo creo que no me llegue ninguna que estoy en supervivencia y bueno ya habéis visto que pedazo de bujerejo hemos hecho lo malo de la dinamita pues lo difícil es conseguir la pólvora ya sabéis que hay que hacerlo matando creepers y los creepers pues son muy pum y muy puñeteros y pues hay que costar te cuesta un poquito de trabajo hacerlo hola patito así pues nada ya sabéis materiales para ya conseguir sí hola que bujerejo he hecho aquí ¿no? bueno la dinamita ha llegado bastante fuerte ala ño bueno ¿y por qué estoy yo cogiendo materiales de esto? es costumbre ya básica de minecraft cuando ves cubitos los coges aunque no lo necesites para nada ño un huevo el huevo si lo quería y estos materiales pues los vamos a tirar al nether ¿por qué? porque me da a mí la gana ala ala que es un nether dicen ala espérate vamos a quitarnos los tos de golpe que se me está amontonando eso ahí y eso ahí y las placas de presión también ala y el huevo me lo quedo porque ahora vamos a ver si tiene premio ala es como los huevos kinder los huevos y los cuadros y mis cuadros en serio y mis cuadros de la explosión de aquello los cuadros se han perdido así que tened cuidado con eso no lo sabía pero me creía que esta era suficiente distancia para que no se perdieran los cuadros pues nada se han perdido cuando revienta los cuadros saltan y se pierden los ítems pues nada me he quedado sin cuadros bueno pues nada seguimos con lo siguiente siguiente el cofre de ender como se hacen los cofres de ender habrá mucha gente que lo sepa bueno ahora vamos a mirar el reloj de día el reloj de sol como lo veis ahora mismo está a la mitad no hay nada de negro o sea se significa que estamos a medio día ni más ni menos ahora como sabéis pues se hace con bueno como sabéis no os lo voy a explicar se hace con ojos de ender y con obsidiana para hacer los ojos de ender ya sabéis que necesitamos polvo de llama lo cual se hace con varitas vara de blaze las pones aquí y se saca el polvo de llama muy 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 fácil lo cogemos también cogemos la perla de ender con el polvo de llama y obtenemos los ojos de ender ni más ni menos eso no tiene mucho mucho misterio siguiente hacer los cofres de ender vamos a hacer unos cuantos como se hacen los cofres de ender fácil 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 un circulito de obsidiana y los ojos en medio ni más ni menos no tiene más complicación y así podemos hacer los enders para que sirven los enders enders pues para colocar por ejemplo uno aquí a ver donde lo vamos a colocar aquí encima del este uy no hacemos shifting para poner un cofre aquí muy bien y bueno tenemos aquí esto y vamos a decir uy voy a dejarme voy a dejarme el pico aquí lo voy a dejar ahí guardado nos cogemos y nos vamos a otro sitio y decimos pues voy a dejar aquí el cofre ahí lo vamos a dejar vamos a meter también en casa vamos a dejar otro en casa otro con los animales bueno tenemos uno en la huerta uno allí donde explicamos las cosas vamos a dejar uno aquí con los animales porque si vamos a coger el huevecito tacata lo vamos a poner otro aquí muy bien y vamos a llevarnos vamos a venirnos aquí y vamos a dejar otro en casa ¿por qué? porque si porque nos puede hacer falta en cualquier momento tener el cofrecito y vamos a dejarlo encima de otro porque si porque lo quiero yo vale ahora llego a casa y digo no tengo pico quiero picar este trozo de piedra que está un poquito feo pues nada nos venimos al cofre de ender lo hemos puesto encima del a ver si es un poquito torpe lo que acabo de hacer venga no se puede poner si tiene algo encima porque si no nos matamos bueno venimos aquí y cogemos el pico eh si cogió el pico y lo rompemos y nos lo cargamos y obtenemos obsidiana porque los los enderchecks cuando los rompes se queda te queda sin sin la perla de ender te devuelve la obsidiana pero no te devuelve la perla de ender no por eso tenemos muchas ¿no? bueno pues ya tenemos otra vez esto esto es lo que es cogemos dejamos las cosas y las podemos recuperar en cualquier sitio esto sirve por ejemplo si te vas a una mina este es cofre lo bueno que tiene es que es totalmente anti explosiones no me he dejado una TNT para probarlo pues eso y puedes dejar las cosas dentro y vaya a donde vayas lo vas a tener como habéis visto he dejado todas estas cosas aquí si nos vamos por ejemplo a la zona de los animales todas esas cosas que hemos metido van a estar aquí igualmente todo todo se reparte entre todos los ender chests por persona o sea una persona puede coger las cosas que ha metido esa persona si juegas por ejemplo en un mundo con tu amigo lo que tus amigos metan en el ender chest lo van a poder ver solo tus amigos no lo vas a poder ver tú y pues eso es cada hace divisiones espaciales personales es un poquito raro pero si es así y bueno como ya veis pues tenemos la arena tenemos la pórbola y pues lo tenemos todo conforme conforme esté nos queda la TNT perfecto vamos a coger el ender chest vamos a coger la placa de presión la he tirado vamos a hacer un botón o algo uno de madera y hacemos un botoncito o con una puerta no sé yo si se podría activar la TNT creo que no uno de madera por favor uno de madera por favor ah pero si yo yo aquí en el ender chest tengo uno de madera vale perfecto vamos a hacer un botoncito y probamos la teoría que es que teóricamente el ender chest aunque le reviente un creeper pues no no le pasa nada no sé si vosotros lo creéis pero yo no me lo termino de creer así que lo voy a probar vamos a coger bueno luego vamos a probar la fortuna tenemos algún pollito entre nosotros oh si tenemos uno oh si tenemos dos bueno dos de tres ha estado bastante 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 bien para ser así un nacimiento un poquito dramático para los pobres pollos pero vale tenemos una dinamita si no mal recuerdo si tenemos un botoncito tenemos ender chest esto lo vamos a dejar por aquí vale como solo tenemos una dinamita la voy a poner aquí no la vamos a poner pegada a la pared ¿por qué? porque si y ahora rompemos este para poner aquí el botón y vamos a ponerle al lado un ender chest que como veis pues tiene las cosas que le hemos metido dentro muy bien pues nada la prueba definitiva le hará daño no le hará daño pues bueno como veis está comprobado justamente suena el timbre parece que está preparado hecho empareado bueno bueno por eso ya son tres como veis el cofre de ender es invulnerable a las explosiones de dinamita lo cual pues viene bastante bien para los creepers si os veis apuros que vais a morir pues ponéis el cofre ponéis dentro las cosas que queráis no perder y pues solamente eso lo veis que revienta y bueno el reloj de sol como veis ahora mismo justamente en la mitad en el centro lo voy a enseñar así justamente en la mitad en el centro está empezando a entrar en lo negro que pasa que está llegando la noche ni más ni menos para eso sirve si tú miras lo que hay arriba pues sabes si está de día o de noche vamos a pegarle un huevazo al huevo al pollo no he tenido suerte ah mira tengo otro pues eso y bueno poco más que deciros amiguitos para los que ven por la mañana buenos días para los que ven por la tarde buenas tardes para los que ven por la noche buenas noches para los que estén hay llegando buen apetito y nos vemos en el próximo gameplay de lo que toque o en el próximo tutorial o en el próximo de lo que toque de lo que toque del canal si venís desde fuera desde fuera del canal porque habéis venido el tutorial pues os recomiendo que le echéis un vistazo a los demás vídeos del canal que vienen muy 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 bien seguro que hay cosas que os interesan que son divertidas y bueno poco más que deciros respisales chao chao